Es la cancha Marte de la ciudad de Bucaramanga y quiero pedirle el favor a mi camarógrafo Jaime que mostremos un poco lo que se vive en la tribuna y es que hay fiesta de los padres de familia, de los acompañantes, de los entrenadores y de quienes llegan a la entarde de distintas ciudades a los niños que compiten en estos 72 equipos, 6 de ellos también internacionales, hay equipos de Venezuela, de Ecuador, de Perú pero es una muy bonita fiesta la que vivimos acá en la cancha Marte de la ciudad bonita los padres de familia, los entrenadores y los niños que vienen a disputar el título de este certamen hablamos con unos de ellos porque a primera hora Área Chica de Montería que viene a competir por primera vez en este certamen del Mundialito Incomeza se quedó con la victoria y hay partidos en la cancha Marte desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en el Estadio Primero de Mayo de Girón y en el Villa Concha de Piedecuesta hablamos con ellos, los protagonistas, algunos con la derrota pero el objetivo sigue vivo, conquistar el título del certamen Bueno, el otro equipo no está mal, está bastante fuerte pero nosotros tuvimos la ventaja este día ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué vienen? Dijeron de Montería, nos vamos y llegamos con qué? A ganar el campeonato, claro Gracias a Dios me fue bien, con mis compañeros dimos todo lo que podíamos ¿Cómo quedó el marcador? 2-0 ganando... 2-0 ganando... 3-0 ganando... ¡Gracias!